Hace pocos meses probé un monitor gamer de Acer, ahora le toca el turno a las notebooks. En este caso tengo una notebook Acer Nitro 5 que me prestó la gente de Acer Argentina para probar y vamos a ver de qué se trata, qué tiene esta notebook y si es recomendable comprarla o no. Y acá tengo la Acer Nitro 5 en la mano. Esta vez no la voy a usar en el escritorio, vamos a tenerla un ratito así en mano porque me parece lo mejor para ejemplificar su portabilidad y el peso y tamaño y demás características que son importantes en una notebook. Después, en un ratito vamos a limpiar este escritorio que tengo acá para dejarla apoyada ahí y probar cómo rinde específicamente en juegos, teclado y otros detalles. Pero vayamos a las características básicas de esta Acer Nitro 5. Tengo en mis manos el modelo de Acer Nitro 5 AN515-54-52M4. Todo eso es necesario que lo sepan porque pueden llegar a encontrar en el mercado unas notebooks Nitro 5 idénticas estéticamente a esta porque es la misma carcasa, el mismo case, el mismo plástico, el mismo todo pero con distintas características, tal vez de pantalla, de generación, de procesador de Intel que vamos a ver ahora a continuación. Cosas que pueden cambiar en las especificaciones siendo el mismo modelo de notebook. Por eso hay que prestarle siempre mucha atención a los modelos exactos. Por eso lo aclaro porque vamos a ver algunas características que están buenas, otras que no tanto y quizás si buscan Nitro 5 puedan encontrar notebooks con esas características mejoradas con respecto a la que tengo hoy en mis manos. Esta Nitro 5 se fabricó en el año 2020, tiene un procesador Intel Core i5 de novena generación es el 9300H, 8 GB de memoria RAM en esta configuración, es por supuesto DDR4 y tiene dos slots para memoria así que podríamos ampliarlas colocando memorias. Acepta hasta 16 GB por zócalo, por slot, así que soporta un máximo de 32 GB de memoria RAM. Nada mal para una notebook. Y por último en video que es algo muy importante si hablamos de un producto para gamer tenemos una GeForce GTX 1650 de 4 GB de memoria RAM dedicadas para esa tarjeta de video. Vayamos a otra característica muy importante si hablamos de una notebook y más si se trata de algo gamer que es su pantalla. En este caso, en esta configuración tenemos un panel IPS de 1920 x 1080p de resolución 15,6 pulgadas es un excelente tamaño pensado para jugar en esta computadora pero tiene un, no sería un defecto sino algo que podría ser mucho mejor pero también encarecería el producto pensado para gamers que es la tasa de refresco de esta pantalla. En este caso, esta Nitro 5 tiene una tasa de refresco de 60 Hz que podríamos decir es una tasa tradicional de cualquier monitor convencional que podemos tener en una computadora o en otra notebook sin ser pensada para gamer. Así que ese punto se podría mejorar y van a encontrar en el mercado otras Acer que por supuesto tienen mayor tasa de refresco. En este caso, hablamos de una notebook gamer que podría ser de entrada de línea para un gamer. Estamos hablando de algo que tiene buenas capacidades, buena capacidad de ampliación de la memoria RAM. El procesador no está mal, es un i5 y la GeForce GTX 1650 de 4 GB tampoco está nada mal. Sirve para jugar la mayoría de los juegos con un nivel aceptable de detalles pero el monitor podría mejorar la pantalla en cuanto a tasa de refresco. Así que pueden conseguir algo mejor. Esta está excelente como para entrada de línea, para ser nuestra primera notebook gamer. Tiene también un disco interno de 1 TB pero es disco rígido, no es un disco SSD o de estado sólido. Así que eso también es algo que le resta un poco pero estimo que tiene que ver justamente porque está pensada como entrada de línea. Porque algo muy interesante es, y lo dice apenas abrimos la pantalla en el sticker, es que tiene dos, no uno, sino dos slots para disco M.2 e MBA.me. Es decir, los discos de estado sólido que llevan las notebooks generalmente porque son finitos y más portátiles y son de estado sólido. Así que podríamos ampliarla con poco conocimiento y también poco dinero relativamente. Podríamos instalarle a esta misma Acer Nitro 5 un disco de estado sólido para por lo menos correr desde ahí el sistema operativo. Ya que al estar cargado Windows 10 en el disco interno de 1 TB pero que es rígido, se hace un poco lento el inicio normal, digamos. No es que es más lento de lo que sería cualquier otra PC. Sino que si estás acostumbrado a ver o tener alguna notebook con disco de estado sólido desde donde inicia Windows 10, vas a notar que inicia en pocos segundos y acá estamos hablando de una cantidad bastante más elevada de segundos al momento de que tenemos que encenderla y esperar un poquito a que cargue el Windows 10 y todo el software que tengamos instalado. Es una de las pocas cosas que critico pero se puede mejorar, así que eso sí se agradece mucho a la marca que hayan brindado la posibilidad de por lo menos en la placa madre de esta Nitro 5 integrar los slots de discos M2. Así que tenés dos slots para M2 y también está el conector serial ata interno donde está conectado el disco rígido de 1 TB. Así que incluso si quisieras podrías llegar a tener tres discos de estado sólido ocupando ese espacio donde hoy está el rígido. Y hablemos también de la estética que es algo muy importante. El pad es amplio, tiene un tacto muy suave. En cuanto a los plásticos también se sienten muy bien, bastante aceptable, óptimo. Tenemos también muchos detalles en color rojo, tanto en el pad como obviamente la retroiluminación del teclado, que no es full RGB, es solo color rojo. Podemos cambiar la intensidad y apagarlo por supuesto con atajos o con el software. Y tenemos también una webcam en la parte superior por supuesto de la pantalla, en este caso de 720p. Y los bisels son bastante aceptables. Es por supuesto un poco más ancho abajo, pero tiene bisels bastante delgados por ser una notebook gamer. No es tan tosca, tan bruta ni pesada, así que se siente muy bien. De hecho hablando del peso, pesa 2 kilos 300 gramos. Es un peso aceptable, considerable, pero aceptable. Y tiene detalles estéticos que a mí me gustan mucho. Tiene estas texturas, la tapa. Tiene también ese borde rojo muy visible y lindo estéticamente que dice nitro. Y en la parte de atrás los disipadores también tienen un diseño bastante, bastante cuidado. No es solo que le hicieron unas ranuras para que disipe el calor, sino que está bastante bien cuidado. Y en la parte de atrás también vemos detalles. Hay diseño en todas las esquinas y toda esta notebook por completo. Vamos a ver ahora los puertos y conexiones. En uno de los lados de esta Nitro 5 tenemos dos USB 3.1 de tipo A, son los USB comunes. Y lo bueno es que uno de estos USB 3.1 permite también cargar dispositivos aunque la notebook se encuentre completamente apagada. Eso está muy interesante. Tenemos también USB tipo C, salida HDMI 2.0 y el conector para Ethernet o RJ45. Destacable también que este conector Ethernet es Gigabit y utiliza un chip de los conocidos Killer que trabajan con baja latencia y eso nos ayuda a evitar el lagueo en nuestros juegos online. Y en el otro lado de esta Nitro 5 nos encontramos con otro puerto USB, un conector para un headset que es conector tipo jack 3.5 milímetros pero combinado. No tenemos separado el input de micrófono y la salida de auriculares sino que va combinado. Tenemos también dos luces indicadoras de estado. Una es solamente de encendido y la otra indica cuando estamos cargando la batería. Y después nos encontramos con obviamente el conector de carga de la fuente de alimentación y esta ranura de disipador que lanza demasiado calor. Despide bastante calor por este lado así que si estamos usando el mouse como generalmente lo usaría cualquiera salvo que sea zurdo del lado derecho. Se siente bastante calor cuando estamos jugando algún juego y usando la placa de video aceleradora. Ya despejé el escritorio para poder darle lugar a la Nitro 5 y te voy a mostrar algunas cosas. En principio esto que se llama NitroSense ya viene instalado este software y son capacidades que tienen estas notebook de Acer Nitro 5 con respecto a la ventilación y disipación del calor. En este software NitroSense tenemos como un panel de control súper completo que tiene toda la información acerca de la temperatura y carga del GPU y de la CPU. Y en este caso podemos también ver a qué velocidad, a cuántos RPM o revoluciones por minuto están funcionando los coolers. Podemos ver ahora en este momento, yo no estoy corriendo ningún juego ni nada que requiera demasiada carga, estamos al 3% de CPU y 0% de GPU. Ahora les voy a mostrar algo de un detalle también al respecto. Pero en este momento estamos en 0 RPM del fan del CPU y 0 RPM del fan de la GPU. Esto es posible porque también tienen la tecnología Cool Boost de Acer que permite llevar los ventiladores de 0 a un nivel totalmente máximo en el caso de que estemos haciendo algo con mucha carga y peso de uso tanto de procesador CPU como de GPU de la placa de video. Y en este caso con Cool Boost activado cuando estemos haciendo un uso más excesivo y de carga de la notebook automáticamente se van a encender los coolers tanto CPU como GPU al máximo de potencia. Podemos desactivarlo y de todos modos vamos a ver que están en 0. Pero si empezamos a darle carga vamos a ver cómo suben y también podemos hacerlo manualmente porque si ponemos por ejemplo personalizada la velocidad acá en el software NitroSense podemos ajustar manualmente la velocidad del fan de la CPU y la velocidad del fan de la GPU. Si se dan cuenta lo estamos escuchando en este momento podemos volver a dejarlo en automático podemos dejarlo seteado al máximo y en este caso vamos a ver a cuántos RPM llegan. El fan del CPU está en 6122 revoluciones por minuto y 5882 revoluciones por minuto el fan de la GPU. Vamos a dejarlo en automático así tenemos silencio para poder grabar sin ruidos molestos hace un poco de ruido normal de un cooler son bastante fuertes los coolers y por lo que veo y por lo que dice la marca tiene una muy buena disipación de calor. Está específicamente pensado no es que es un componente más el ponerle un ventilador o un fan y ya sino que está pensado y diseñado en esta computadora en esta notebook porque bueno está pensada para darle carga y usar cosas pesadas. Y en cuanto a la placa de video decía recién que veíamos 0% de uso de la GPU. ¿Cómo es posible esto? Si al menos utilizar la interfaz de Windows ya le da algo de carga al procesador de video en este caso la GPU. Y esto es porque si bien la marca no lo aclara específicamente yo estoy viendo acá que tiene esta tecnología para poder hacer el switch automático entre la GPU que viene on board que viene en la placa madre y funciona con el procesador de Intel que es una Intel UHD Graphics 630 y la GPU dedicada que es una Nvidia GeForce GTX 1650 de 4 GB. Por eso vemos que está un 1 o 2% la GPU de Intel que es la integrada la más pequeña para usar cosas comunes que no requieren demasiada carga cosas de oficina Word navegar por internet lo cual está bueno porque no va a exigir demasiado a la computadora y tampoco se van a activar los coolers porque no va a generar calor. Es decir tiene todo un RAID de beneficios y cuando iniciemos algún juego o alguna aplicación que requiera procesamiento gráfico más avanzado se va a hacer un switch y activar automáticamente la GPU dedicada que es la GeForce GTX 1650. Vamos a probar ahora un juego real en funcionamiento en este caso acabo de iniciar Valorant. Vamos a ver en qué características de video está configurado. Limitar FPS al usar la batería no de todos modos acabo de conectar la Nitro 5 con el cable para que rinda mejor y bueno no tener riesgo de quedarnos sin batería. Después a ver vamos a ver pantalla completa resolución 1080 169 60 Hz monitor está ahí relación de aspecto reducida en calidad de gráficos tenemos el renderizado multihilo en activado por supuesto calidad de materiales texturas detalles todo en nivel medio tenemos el anti aliasing también activado en MSAA2X. Mejorar la claridad no nitidez bueno luminosidad distorsión sí todo digamos que estamos jugando a nivel medio y podemos ver cómo corre corre perfecto tenemos acá los frames por segundo estamos a 150 160 frames por segundo. Es realmente mucho casi que podemos decir sí es superior a lo que admite o podría mostrarnos nuestro monitor por la tasa de refresco que tiene pero podemos ver el teclado es súper cómodo súper cómodo. Muy interesante esto de que las teclas de juego W A S y D las teclas de dirección estén señaladas con un color y un grosor distinto también no se siente tanto al tacto es decir no es molesto si lo usas para otra cosa pero está bueno que estén diferenciadas. La luz roja muy buena el pad si bien decía al principio que es cómodo y es práctico y muy suave no es lo recomendado para jugar por supuesto se te va a complicar mover el puntero o por lo menos en un juego así no de disparo en primera persona va a ser un poco complejo. Yo en este caso estoy usando un mouse que también estoy probando y pronto van a ver review en el canal de la marca BSG es el Aquila Air y va perfecto por supuesto acá sí podemos jugar perfecto ahí tuvimos un entrecorte y bajó de 160 a 130 frames por segundo vamos a tratar de simular lo que acabo de hacer no de que haya un poco más de acción pero no es cada tanto. Sabes que una cosa que me da mucho que pensar y que me hubiese encantado probar esta misma notebook pero con un disco de estado sólido porque eso cambiaría tremendamente las cosas la carga inicial del juego también se hace un poco tediosa y larga justamente porque carga y lee muchos archivos y los está leyendo desde un disco rígido y eso siempre ralentiza las cosas. Tiene también parlantes integrados doble parlante por supuesto estéreo y se escucha espectacular es muy bueno como se escucha esta Nitro 5 eso sí que me gustó realmente muchísimo. Obviamente tenemos teclas de atajos para cambiar el brillo volumen de pantalla y las teclas del brillo del teclado están acá en F9 y F10. Pero bueno se ve muy bien la verdad que se ve muy bien corre bien el juego se puede jugar tranquilamente eso estamos en nivel de detalles en medio pero está muy bien al menos en este juego que estoy probando en esta oportunidad que es Valorant. Y lo que les decía despide bastante calor desde este lateral derecho que es donde uno suele estar con el mouse si sos zurdo como yo tenés la oportunidad de tener el mouse del otro lado también pero bueno por lo general lo usamos de la derecha hasta yo que soy zurdo y despide bastante calor de este lado. Ahora en el invierno está bueno en verano habría que probarlo vamos a subir la calidad de gráficos ahora vamos a probar todo en gráficos nivel alto todo alto le ponemos todo que sí le ponemos 4x el anti aliasing que más podemos tocar mejorar claridad. Bueno ahí estaríamos en todo que sí cerro configuración vemos un valor totalmente distinto es increíble y vemos que igualmente se ve muy fluido se puede jugar lo más bien se puede jugar muy fluido. Eso sí bajamos se acuerdan cuando inicié estábamos en 150 frames por segundo 130 ahora estamos jugando a 60 frames por segundo. Pero recordamos que la pantalla tiene una tasa de actualización de refresco de 60 Hz así que jugar a 60 frames por segundo estaría perfecto también así que bueno tenés las dos opciones jugas con detalles un poco más bajos y más frames por segundo si sos más competitivo y tenés también el hardware necesario para poder ser el hardware y la habilidad yo no soy no es mi caso. O si no tenés la opción de activar mucho más detalle visual y jugar a 60 frames por segundo que de verdad no está nada mal me sorprendió esta Nitro 5 en ese aspecto. En líneas generales la Nitro 5 es una notebook gamer yo le llamo entrada de línea gamer que me gustó mucho por sus características me gustan más por supuesto los modelos de Nitro 5 más actuales porque si uno busca como decía al principio del video vamos a encontrar ya Nitro 5 con Intel procesadores Intel de décima generación. Incluso vamos a ver también las nuevas los próximos con la onceava generación o podemos encontrarnos también con un i7 hay infinidades de configuraciones de Nitro 5 de todas esas hay que ver cuáles son las que van llegando a nuestros mercados. En este caso mío personal en Argentina pero puede ser en cualquier país donde estés viendo esto varían muchísimo las características de cada notebook por eso digo siempre y recomiendo mirar muy bien esta review te va a servir te va a ser útil si encontrás exactamente este mismo modelo en el mercado o alguien que bueno que la venda y vos quieras comprarlo. Pero también te va a servir si encontrás alguna que es diferente para compararlo y si es así mencioname en los comentarios si te gustó si te sirvió esta review si tenés una Acer Nitro de alguna otra generación anterior o más nueva que te pareció. Y por supuesto te agradezco de antemano si podés darle tu like a este video suscribirte a mi canal también si te gustó y si te sirvió esta review así podemos seguir creciendo como comunidad y seguir conseguiendo otros productos para hacer review y mostrarlos aquí en el canal. Soy Lucas Tech gracias por ver este video y te invito a seguirme también en mis redes arroba Lucas Tech News hasta la próxima.